Justo cuando te necesitaba Tú solo buscabas pelea Ahora que ya no quiero nada Manda fotos pa' que la vea Posa, alegua se ve lo peligrosa Quiere rumbe, ya no quiere rosa Combina amor con lo maliciosa Y yo sé que me buscas pa' volverlo a hacer Lo siento, no voy a retroceder Por ti más todo lo daba Fue tu jugada Mala quiso que ella no sienta nada Posa, alegua se ve lo peligrosa Quiere rumbe, ya no quiere rosa Combina amor con lo maliciosa Ven aquí, ven aquí, ven aquí Me voy pa' la bodega para dance to the beat Ven aquí, ven aquí, ven aquí Me voy pa' la bodega para dance to the beat Sigo, 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 no me quiero afuera Yo me porto bien y siempre doy candela Ven aquí, ven aquí, ven aquí Me voy pa' la bodega para dance to the beat Me voy pa' la bodega para dance to the beat Me voy pa' la bodega para dance to the beat Posa, alegua se ve lo peligrosa Quiere rumbe, ya no quiere rosa Combina amor con lo maliciosa Y yo me voy pa' acá Nuestra noche ya va a terminar Después de esta no hay vuelta atrás De ti no creo nada, nada Rosa, alegua se ve lo peligrosa Quiere rumbe, ya no quiere rosa Combina amor con lo maliciosa Ven aquí, ven aquí, ven aquí Me voy pa' la bodega para dance to the beat Ven aquí, ven aquí, ven aquí Me voy pa' la bodega para dance to the beat Sigo, 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 no me quiero afuera Me porto bien y siempre doy candela Ven aquí, ven aquí, ven aquí Me voy pa' la bodega para dance to the beat Me voy pa' la bodega para dance to the beat Me voy pa' la bodega para dance to the beat Me voy pa' la bodega para dance to the beat Me voy pa' la bodega para dance to the beat Me voy pa' la bodega para dance to the beat Me voy pa' la bodega para dance to the beat Me voy pa' la bodega para dance to the beat Me voy pa' la bodega para dance to the beat